La virtual presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que a partir del 1 de octubre próximo la Guardia Nacional se consolidará como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto fue celebrado por el presidente López Obrador, quien dijo que la estrategia de seguridad va por el camino correcto. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, afirmó que esa institución militar jamás abandonará el proyecto de la Guardia Nacional. Para el traslado de esta a la Sedena, se debe aprobar la reforma constitucional del presidente, que se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados. Los golpes políticos de cara al primer debate entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el virtual candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, este 27 de junio, están a todo lo que da, con ambos atacando los puntos débiles del rival, mientras se elevan las apuestas sobre quién será el vencedor y si habrá knockout. La Alameda Central fue invadida por comerciantes ambulantes, desde el Hemiciclo a Juárez, hasta Bellas Artes con puestos y sombrillas para vender sus productos. El Universal realizó durante dos fines de semana consecutivos recorridos por la zona, en los que se constató que incluso los comerciantes han ido ocupando nuevas áreas para la actividad informal. Algunos líderes utilizan radios para comunicarse por posibles operativos de las autoridades. Además, entre ellos monitorean para identificar a personas que toman fotografías de sus puestos. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este lunes del Universal y sus plataformas digitales.